En la ciudad de Durazno visita el Camping 33 Orientales, ubicado a orillas del río Y con un monte indígena único en el país, que da el marco natural para albergar a 300 campamentos, con energía eléctrica, 6 baterías de baños con duchas de agua caliente y saneamiento, lavaderos, 300 churrasqueras, 5 quinchos con instalaciones, parador, comercios y servicio de Wi-Fi. Comunicate al 4362 4500 o visitanos en nuestro Facebook y canal YouTube Intendencia de Durazno.